Inmigración, Alexiana, Miami, llama Mami. Gana tus entradas a nuestro iHeartRadio Fiesta Latina con Enrique Santos a las 6 y 40. Tú, 94 a 9. Camara 1, stand by. ¡Quió! Chos Marios, con la mujer noticia, chosma lady. Chos Marios, siempre con imparcialidad. Chos Marios, cre-ti-ti-ti-ni-da. Chos Marios, presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Chos Marios. Good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Yo soy Chosma Lady. Sopla, sopla mejor para que luzca esto. Aquí estoy en estos momentos en las calles. Y es increíble los tornados que han soplado. ¡Cuánta queridilidad! ¡No sople, no sople! ¡Más agua, más agua! ¡Ay, por tu madre! ¡Huele a cerveza! ¡El tufo de cerveza me tumbó, Gina! ¡Ay, sí! ¡Y las bacterias! ¡Avisen, avisen! ¡Están volando los papeles aquí en el estudio, la cantidad de... ¡Por favor! ¡Más agua, más agua! ¡Ay, bush! ¡Bush! ¿Estás queriendo insinuar que los reporteros exageran los reportes del tiempo solamente para atraer a los televidentes? ¡Claro que sí! ¡Vamos a pasar rápidamente con el meteorólogo Harold Valenzuela, que está hasta el cuello en agua. ¡Adelante, Harold! ¡Siempre vigilante es el tiempo! Bueno, el huracán Ian está a categoría 4, a ciento... Ian, el huracán Ian está a 140 millas por hora, categoría 4, un movimiento del norte y noroeste a 10 millas por hora. Está ahora, supuestamente, atrás por Fort Myers. ¡Chúmate, qué hacen ellos, chúmate! Originalmente pensamos que iba a entrar por Tampa. ¡Te estoy haciendo los efectos, Harold! Entró por otro lado. ¡Sí! ¡Que entre por aquí! Mira, yo al huracán le saco al dedo y le digo, ¡This is to me, you... ¡Vete para allá! ¡De tu... ¡You son of a... Huracán, you stupid... Oye, ¿puedes estar más profesional en estos momentos? Porque, de verdad... ¿Profesional? Sí, ponte seria. Hay mucha seriedad ya en este pueblo. Hace falta más relajo. Listen, baby, gracias, Harold, por ese reportaje. Pero, vamos a ver, claro, si hay algún mancho que está ahora mismo, si tu esposa está lejos, mándame un DM. ¡Ay, Diosito! Recuerda que nosotros los latinos, mientras que tu pareja esté a tres mil a distancia, ya somos solteros. Chusma Nuz, ¿me pueden mandar DM si hay alguien que quiere tener huracán sex? ¡Ey! Homie, baby. ¿Qué su... ¿Qué su... ¿Qué su... ¿Qué su... ¿Qué su... ¿Qué su... Te ha enseñado el video? Mira, por... ¡Ven acá! ¡Eso es la mujer noticia! ¡No te hagas! ¡Ella es! Oye, estás por aquí y te montas aquí arriba, mira. Y mira para este, mira este video, te enseña exactamente cómo se hace. ¡No, oye! ¡No, no, no! Es como hacer ejercicio, como hacer squats, Gina. El farandulero, el faranduleo que hay actualmente en Los Cayos, está de modem. Ajá. Sí. Hay gente en Los Cayos, yo no entiendo. ¿Qué hacen? Óyeme, se ganó el sueldo. ¿Qué? Todo el mundo en Univisión, en Noticias 23, debería darle el billete a esta niña, ¿cómo se llama? A Mafe. Ah, sí, María Fernanda. María Fernanda López, me la han enviado para allá, ella mojándose, tenía unas pestañas que se le caían así por un lado, tenía la peluca por otro lado. Pero es que así es. Le va a dar catarro, tenía el agua hasta los senos. Pobrecita. Hay gente en Los Cayos tirándose fotos y el agua cayéndole encima, como si estuviesen ellos en Orlando, ¿cómo se llama? En ese que va, que el agua los tira. Volcano Bay, Volcano Bay. Splash Mountain. En Splash Mountain, en Volcano Bay. A mi favor, caballero, ¿hasta cuándo? Tenían hasta unos niños bañándose en el agua. Otros hacen caso omiso y prefieren ser testigos de los efectos del huracán. Mejor que estén en su casa y que hagan esto. Yo pasé por aquí porque fui a recoger a la esposa mía del trabajo y decidí pasar por aquí, pero la verdad que si no, yo estuviera en mi casa. ¡Ay, por favor! Ese tipo lo más probable nunca recoge a su mujer en... ¿Tú sabes? Es verdad. Y él quería ver, ¿tú sabes por qué? Wear T-shirt contest. Él quería ver los, ¿tú sabes? Cuando se moja las camisas y a ver si veía acá un poco de ese tipo de cosas. Algo, carne. Es que ayer eso parecía el pool party de Enrique Santos ahí en el Hot Rock y la gente tirándose al agua. Lo único que faltaba ahí era los Mari García poner el mereo ahí y las nalgas afuera por tu madre. Oye, si hay algún macho escuchando ahora mismo ¿Qué? que quiere huracán sex le puede llamar 844-937-3674. Quiero aprovechar en estos momentos para... La madre de Díaz Canel en Cuba. Sí. Que salió, mira. Mira, yo también. Literalmente, las imágenes, las mujeres con el agua hasta los senos y Díaz Canel hay que ser fuerte. Hay que... Pues por culpa tuya que los cubanos se están ahogando, cabrón. Ah, exacto. Estúpido. No, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Siempre debes estar de acuerdo conmigo porque yo siempre tengo la razón. Ok. ¿No oíste? Yo soy Chusma Lady y me pueden seguir Chusma News en Instagram. Muchas gracias. Hasta aquí el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888 bufete1. Esto fue Chusma Lady Chusma News Atención. Gana con Enrique Santos tus boletos para nuestro iHeart Radio fiesta latina. Ahora. Como Locutor del Día. 844 y es Enrique la llamada número 4 tiene la oportunidad de ganarse los boletos para nuestro iHeart Radio fiesta latina sábado 15 de octubre FTX Arena. Vámonos a Aventura. Hello. Adrián, eres la llamada número 4 ¿Estás listo para participar en Locutor del Día? Hola, sí. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos bien. ¿Estás mojado? ¿Cómo está Aventura esta mañana? ¿Cómo amanece? Con viento. Demasiado viento. Toda la noche soplando no se puede venir a dormir. Ay, qué rica. ¿Eso suena bien? Cuando estás soplando lo menos que se hace es que se duerme. Chumay lady llegó to Uber. No, yo no me voy aquí hoy. Hoy me quedo aquí. No puede ser. Hoy me voy a quedar para que tú lo sepas. Esa amenaza, ¿verdad? Adrián, ¿tú tienes billete? ¿Por qué no me llevas a la Aventura Mall y me compras una carterita de Louis Vuitton? Adrián, ¿tú tienes que te sopló el cuello? Ay, yo loco porque es un macho. Es otro cuello. Este hombre vive en North Miami, Chumay. Él dice Aventura, pero no es en Miami. O en North Miami Beach. Eso es genial, también. Oye, North Miami recibió muchos tornados de visita y mucha agua ayer también. Adrián, este es el locutor del día. Este es el anuncio que tienes que hacer para tu prueba. Ok, escucha. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina dos mil veintidós. Sábado quince de octubre en el FGX Arena en Miami. Presentándose Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Durizo, DJ Adoni, Enrique Iglesias. Contratos centradas ahora mismo en Ticketmaster.com Y cierras con ese Ticketmaster.com al final. Ok, Adrián, locutor del día, mete mano, mucho ánimo debajo del agua y dice así, go. Hermano, hermanito, no te puedes perder tu fiesta latina en Miami con la actuación estelar de Becky G, Nick Cortés. Energía, energía, sube ánimo. Para arriba, para arriba. DJ Adoni y todo más el sábado catorce, quince, el sábado quince de octubre. Comprá tus boletos en Ticketmaster.com. Comprá los boletos, boludo. Sí. Sí, felicidades, adiós. Te acabo de ganar los boletos para nuestro iHeart Radio fiesta latina sábado 15 de octubre, FTX Arena y vas a ver a Mike Towers, vas a ver a DJ Adoni por primera vez en Miami, a Farruko, a Nicky Jam, a Jacob, Becky G, Mike Towers, también a Enrique Iglesias. gracias por escuchar, gracias por escuchar, papi. Gracias. Y por fin me vas a sobrar el cuello. Obvio. Ay, ay, bolonjol, bolonjol. Tu 94.9, número uno para hits de hoy, Extreme con la mezcla Fuego. Buenos días. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, mejor. Got a ticket, bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme, no lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu 94.9, número uno para hits de hoy, son las 6.55 minutos, drive safe, everybody. Huracán Ian se ha fortalecido ahora a categoría 4 y está a 75 millas de Naples, Florida, va a impactar aparentemente sur de Tampa, no directamente a Tampa como se había pensado originalmente. El Aeropuerto Internacional de Tampa, el Aeropuerto Internacional de Southwest Florida y de Fort Myers están cerrados en estos momentos. Gina, los parques temáticos de Walt Disney también han cerrado completamente hoy y para mañana jueves también. Y también los padres que lo sepan, suspenden las clases en escuelas de Miami-Jade, Broward y Palm Beach, por lo menos lo que sabemos de Miami-Jade es que es hoy y mañana que estarán los niños sin clases, sin embargo, Broward decidió hacerlo hoy, anunciar que no va a haber clases, tal vez hoy por la noche nos avisen, si mañana va a continuar esto. Sabemos que los peligros que se sintieron ayer en el condado Broward, yo no podía creer que tan cerca de mi casa, Enrique, haya pasado un tornado de esa magnitud, porque fue en Copper City y viendo las imágenes, dices, puede ser en cualquier parte, de hecho, estamos, para que sepan, muy cerca, unas escasas dos millas del aeropuerto en donde pasó este tornado que tocó tierra, levantó varias aeronaves y creo que destrozó, fueron 17 las que hicieron daños. Y es 17 aviones que quedaron dañados en el aeropuerto North Perry Airport debido a este tornado en el día de ayer. ¿Qué podemos esperar en nuestra área en el día de hoy, miércoles, aquí en el condado Miami-Dade? Bueno, Tropical Storm Warning, hay aviso de tormenta tropical. ¿Qué significa eso? Va a haber vientos, posiblemente, agua que cae en grandes cantidades y rápidamente, posiblemente, habrá inundaciones en diferentes partes y la amenaza posiblemente de tornados, tornado watches en efecto, está en efecto, un aviso de tornado, así que, si quizás tu teléfono te está volviendo loco o loca, con tantas alertas, de repente, pum, hay un tornado que está sobrepasando en tu área, pero verdaderamente, si recibes una de esas alertas, no es para entrar en pánico, simplemente tienes que estar pendiente de tu alrededor porque esas cosas llegan rápidamente, empiezan a soplar con una fuerza de cual tú no puedes defenderte, deberías de buscar refugio y no estar así expuesto afuera, en un balcón o en plena carretera o en tu patio libremente. Sin necesidad. Sin necesidad, porque si hay ese aviso de tormenta, no es para alarmar a nadie, pero ese viento rápidamente puede causar que algo te caiga encima o te puede hasta levantar a ti o todo lo que esté a tu alrededor y causar mucho daño, así que pendiente. Tropical Storm Warning en nuestra área, please drive safe, no salgas de tu casa si no tienes que hacerlo. Son las 6 con 57 minutos. Enrique Santos. Nunca olvidaré. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexana. Yo soy el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Y llámame a mí, Enrique Santos, ahora mismo, al 844. Yes, Enrique, te quiero regalar tus boletos para... What do we got? Of course, Universal. Universal. Universal Orlando Halloween Horror Nights. Why is the name a little long, right? Confusing a little bit. Universal Orlando Halloween Horror Nights, we got a pair of tickets for you right now. 844. Yes, Enrique, nos tienes que decir cuáles fueron las tres canciones que mezcló extreme en la mezcla fuego. You Navy in Miami Gardens. Good morning, You Navy. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo amanece Miami Gardens hoy? ¿Cómo está tu área? Bueno, la verdad es que está un poco inundado, pero igual vamos camino al trabajo y disfrutando de su programa. I love it. Aunque tengas que ir en jet ski a Orlando, te queremos regalar los boletos. ¿Cuáles fueron las tres canciones que mezcló extreme en la mezcla fuego, baby? Sí, las tres canciones fueron Rojo de J Balvin. Yeah. Hawái de Maluma y Caramelodio Zuna. Yeah, baby. Woohoo. She got it. There we go. Felicidades. You Navy, te acabas de ganar un par de boletos para Universal Orlando Halloween Horror Nights. Una vez que se seque el lugar, tienes tus boletos para ir y esto incluye tu parking también. Te estamos regalando tu parking, no tienes que pagar por el parking. Super. Gracias a ti por escuchar. 90% de las posibilidades de lluvia. Mantén la sintonía si andas en la calle. Ten cuidado, caballeros. Recuerda que no hay escuela en Dayton y Broward County y estamos bajo aviso de tormenta tropical en todo el sur de la Florida. También hay aviso de tornado hasta hoy, cinco de la tarde. Escuchas tú, 94.9, número uno para Hits de hoy. Son las 7.53 minutos. Enrique Santos. Nunca olvidé. Inmigración, Alexiana. Miami, llámame a mí. No, no, no. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9. 8.37 minutos en el show de Enrique Santos, tú, 94.9, número uno para Hits de hoy. Vamos a conectar con nuestro amigo Héctor, el pitufo de la 97.7 Latino, emisora de Fort Myers, donde se escucha hace años el show de Enrique Santos, donde estamos número uno también ahí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y también el apoyo de todos los latinos que se encuentran en el área de Fort Myers. Toda la costa oeste, costa oeste de la Florida ha reportado unos aproximadamente 2.5 millones de personas que se han ido de sus hogares. han tenido que abandonar el área debido a esta poderosa tormenta que ahora se ha convertido en huracán casi categoría 5. Pitufo, buenos días. ¿Cómo está la situación en Fort Myers actualmente? Dime si hay escasez de qué y para las personas que se han ido de Fort Myers, si conoces en qué área para dónde se han ido. Buenos días, muchachos, buenos días a todos ahí, gracias por la oportunidad. Así que, bueno, aquí ahora mismo está lloviendo mucho, mucho viento, básicamente, me imagino que estos son ráfagas de tormenta tropical. Lo bueno, lo peor de la tormenta nos llega a partir de la una de las tardes. En esta área se han movido muchas personas, como tú acabas de mencionar, mucha gente se ha movido para el área de Miami. Tengo familia que se ha mudado para el área de Miami. Otros han ido al área norte, Georgia, y esa área está por allá. Son los reportes que hemos tenido de las personas que viven aquí en esta área del sur oeste de la Florida. Aquí se esperan entre doce a dieciséis pies de agua. El storm surge para esta área es sumamente peligroso. En la gente del área de Cape Codal, por ejemplo, que hay muchos canales donde parquean sus botes y demás, eso está sumamente peligroso y va a ser algo sumamente catastrófico. Donde yo, donde está localizado el building aquí en Fort Myers, cerca de la entrada del downtown de Fort Myers, tenemos dos parking. El que está en la parte de atrás nos rodea parte del río Calosahachi, tanto en el extremo derecho como en la parte posterior y todo ese río entra. Normalmente, cuando hay este tipo de eventos que no es tan grave como el de hoy, nosotros aquí tenemos mucha agua. Básicamente, yo tengo un jeep que eso, aunque se moje como quiera, se saca los aguas en el piso y funciona, ¿no? Tengo que mover los multipisos que hay aquí al lado porque básicamente lo puede cubrir para que tenga unidad de la cantidad de agua que va a entrar aquí en nuestra área, en el área de la costa, tanto de Marco Island y todo el oeste, como tú bien mencionaste, todo el oeste hacia el norte. Es algo que va a ser bien catastrófico para nuestra área, pero como estamos aquí para ayudar a nuestra audiencia, desde el viernes pasado se han ido preparando, abandonaron los gas stations, los supermercados, aprovechándose, ¿no? De lo que podría llegar. Hubo mucho movimiento, vimos mucha gente preparándose en realidad, sin saber exactamente si venía para acá. Al principio sí decía que venía para For Mares, pero empezaron a moverlo hacia el norte y bueno, pues nos tocó. Déjame decirte, déjame decirte que cuando, o sea, es espantoso, te pones a analizar, se habla del storm surge y mucha gente no entiende en esta cuestión, quizás, o para aquellos, y yo sigo insistiendo en las personas que quizás nunca han vivido un huracán, lo más peligroso viene siendo el agua, las inundaciones, quizás el del viento, claro, porque del viento tú te puedes proteger o si es un tornado algo fuerte te puede levantar y obviamente sí te puede herir o puede causar muchos daños, pero el agua, cuando estás hablando de los ríos y los canales que se sobrepasan por el exceso de agua, las inundaciones, la gente que se pueden electrocutar también como tratan o se pueden cortar, la gente que tratan de caminar o piensan que es chistoso después del paso del huracán también hay muchas personas que desafortunadamente terminan heridos o algunos mueren incluso desafortunadamente porque se ponen a explorar en el agua y no saben lo que hay ahí abajo, pero una manejada, mencionaste el storm surge, una manejada de 16 pies, ponte a analizar, párate y analízalo, cierra los ojos y tienes que hacerlo para tratar de ponerlo en perspectiva, imagínate un edificio de 16 pies, pero es agua y es una ola de agua y eso viene encima, o sea, para encima de ti, de la costa para adentro, con un poder increíble de 150, 160 millas por hora, o sea, eso se lleva todo lo que encuentra a su paso, todas estas personas que tienen los botes en los canales, o sea, yo ahora mismo me lo imagino todo amontonado en un sitio porque eso es lo que va a suceder, o sea, es catastrófico, Dios nos cuide, de verdad. Héctor, el pitufo de la 97.7 Latino, nuestra emisora por allá en Fort Myers, gracias a todos nuestros oyentes de Fort Myers que nos escuchan a diario, le estamos deseando todo lo mejor y que sigan en sintonía ahí con la 97.7 para todos los detalles. Pitufo, gracias por el buen trabajo que siempre haces ahí. Siempre a la orden y mañana, en la mañana, si estoy disponible para ustedes, cualquier cosita que puedan hacer un update. Ahí estamos en contacto y para cualquier y para cualquier cosa que te haga falta Pitufo, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Igual. El 5 para cash, tenemos billetes para regalar, estamos montados en 750 dólares, es un 5 para cash bajo aviso de Tormenta Tropical, let's do it. Cuidado, es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es 5 para cash. Y jugamos todos los días a las 7 con 48 con 40 minutos el 5 para cash, 844, yes, Enrique, ahí está Rubén, se comunica desde Sunrise. ¿Cómo está el agua por ahí, Rubén, y cómo están los vientos? Hola, Enrique, hola, buen día. Oye, mucha agua, mucha agua, muchas lagunas. Lagunas de agua, Jet Ski, lo que hace falta, te puedes comprar quizás un down payment puedes hacer para Jet Ski si te ganas el billete. Vamos para allá, vamos. Rubén, recuerda que son 5 preguntas y tienes que responder cada una de ellas, tienes 5 segundos para responder cada una, ¿ok? Pregunta número 1 para ti, Rubén, ¿cuántos años hay en una década? Go. 10 años. ¿Pero? 10 años. Rubén pregunta número 2 ¿Cuál es el nombre de la capital de Guatemala? Go. Vamos, Rubén. Necesito una respuesta, Rubén, se acaba el tiempo. ¡Ay, Rubén! ¡Ay, Rubén! ¡En serio, Rubén! Rubén, Rubén, Rubén. Rubén, I'm sorry, te vas sin nada y el billete ahora se ha montado en... ¡Mil dólares! Mañana jueves aquí en el show de Enrique Santos por tu 94.9 tienes la oportunidad de ganarte mil dólares en el 5 pal cash. Primera oportunidad de participar es a las 7 con 40 minutos. Jugamos todos los días a las 7 con 40 y 8 con 40 minutos del 5 pal cash que actualmente está montado en mil dólares y estos mil dólares pueden ser tuyos. Mañana a las 7 con 40 minutos son las mismas 5 preguntas así que si escuchaste la una y la primera ajá, incluyendo esa segunda que es ¿Cuál es el nombre de la capital de Guatemala? Ajá. Mañana a las 7 con 40 minutos es tu oportunidad de participar y ganar aquí en el show de Enrique Santos por tu 94.9 ¿Cómo fue Gina? Esta es Rosalía. La Rosalía. pero dice Rosalía no me llames pero aquí en este caso sí llámame. Sí claro anótalo ahí pero tú no puedes participar Gina esto es para los oyentes anota estas 3 canciones que Xtreme va a mezclar en la mezcla fuego y te vamos a regalar los boletos si te conoces las 3 canciones para ir a ver a quién Xtreme Baby Compadre te chocaron y tienes dolor llámame a mí Alexana yo soy el abogado que tú necesitas Miami llámame a mí 844 844 yes 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 Enrique llámame a mí Enrique Santos si anotaste las 3 canciones que mezcló Xtreme en la mezcla fuego right now te queremos regalar los boletos para ver a Mark Anthony en concierto 844 yes Enrique Alejandra en Homestead eres la llamada número 4 cuáles fueron las 3 canciones que mezcló Xtreme gracias mira sí las tengo Danza Kuduro boom espérate Juan Luis Guerra como tú boom ay 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 espérate ay 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 no puede ser baby no me llames quien te estoy a ocupar ya Karol G no me llames ay piénsalo piénsalo no me llames si gana y no me llames pero no es Karol G se lo damos no se lo damos se lo damos se lo damos se lo damos está nerviosa Rosalía Rosalía ¿cómo se llama esa mujer que canta eso? Rosalía Rosalía felicidades Alejandra te acabo de ganar los boletos vas a ver a Mark Anthony gracias 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 a ti por la sintonía con la número uno de Miami tú noventa y cuatro nueve oye ¿cómo estás Homster esta mañana? ¿estás bajo agua? ¿hay vientos plataneros? cuéntanos por ahí no mira está rico hay brisas y de repente vienen unas rafas de la brisa un poquito más fuerte pero está súper bien o sea gracias a Dios por aquí no pasó mucho ramas en la calle pero nada nada grave qué bueno qué bueno y los niños en la casa sí sí están en la casa yo acabo de salir ahorita a la calle están jugando playstation ahí claro ah claro obvio obvio gracias a Dios que no se fue la luz Alejandra tú trabajas tuviste que modificar tus planes ya que cancelaron la escuela o no no bueno yo no trabajo yo estoy de vaga ahora no que vaga oye ser mamá eso es eso es un gran trabajo así que te felicito eso sí es verdad está llamando manager tú y yo la para mi zona ahora a ver quiere saber por qué no fuiste a pinchar hoy no ella ella trabaja te ama de casa chusma lady eso es un gran trabajo no le tape la vacancia no 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 eso no 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 tampoco tampoco el trabajo de Alejandra es llamar a la emisora de radio para ganarse los premios qué es eso eso sí bueno aunque sea estar sintonía con la número uno 24 7 eso es 94 9 mija yo sabía que no que estoy pegada 24 7 a la radio chusma lady lo que está celosa porque tú te ganaste los boletos para ver a Mark Anthony y no ella Alejandra gracias es una celosa chismosa chismosa yo lo he imaginado ale estamos de acuerdo quítale el premio chusma no que va a ser no le va a quitar nada no déjame decirte algo déjame yo decirte algo tú me caes muy bien pero verdaderamente yo lo que me en el ¿qué te pasa? y pensé acaso así no se habla oye ¿qué cosa es eso chumale? Alejandra aguanta la línea muchas gracias caballeros estamos bajo aviso de tormenta tropical en el sur de la Florida hay aviso de tornado hasta las 5 de la tarde hoy vamos a hablar con el teniente Camacho del Florida Highway Patrol a continuación vamos a hablar cómo están las carreteras de todo el estado para aquellos que se están moviendo sabemos que hay óyeme más de 2.5 millones de personas que tuvieron que dejar sus casas se han ido a otros lugares cómo está afectando el tráfico en estos días en el día de hoy mañana que se puede esperar también en las carreteras de todo el estado de la Florida para aquellos que nos se acaban de despertar esta mañana esto ha tomado otro rumbo la tormenta se ha fortalecido y casi es categoría 5 casi es categoría 5 según el gobernador Ron DeSantis en su última conferencia de prensa Cuba amanece en lo oscuro sin ningún tipo de energía eléctrica estamos orando por nuestros hermanos cubanos durante estos momentos muy difícil obviamente para la isla de Cuba ya regresamos con más son las 8 con 56 minutos Enrique Santos FemiLakesArmo.com Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 Atención Gana con Enrique Santos tus boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina ahora como locutor del día 844 Yes Enrique Primera regla para ser locutores no puedes hablar con la boca de Gina Aparte que le echaste un tabasco ahí que Yo Gina me ha dado un tabasco habanero sauce que esto ella trató de I wanted to marinate this thing I didn't want she tried to kill me Acuérdate la tolerancia de Gina no es la misma de nosotros Esto es más fuerte que el pepper spray que usa la policía Consíguete un bidet porque cuando vaya al baño muchacho va a tener canela Let it rip Let it rip Colt Brown in the toilet 844 Yes Enrique la llamada número 4 ahora mismo se ganan los boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina siendo locutor del día 844-937-3674 It's going to be incredible this year sábado 15 de octubre FTX Arena Antigua American Airlines Arena Downtown Miami Este año we have Mike Towers Manuel Turizo Tenemos a DJ Adoni que estará con nosotros por primera vez en Miami Farruko Nicky Jam Jacob Becky G Mike Towers Enrique Iglesias también compra tus boletos en ticketmaster.com o te lo pueden ganar conmigo siendo locutor del día todos los días a las 6 con 49 con 40 minutos 844 y es Enrique DJ Shrink con la mezcla fuego que no tienes papi Yes Sir Música 2-1 y Romeo Santos right now por ahí viene Bad Bunny y también Prince Roy I love it yo sé que tu amor es puro para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Femme